El textil no es mucha bronca, mira, el textil único problema que tienes es que tienes que tener aparte del padrón general que tú no tienes activo, activa del sectorial, que no es muy... A mí me lo acaban de rechazar, de hecho, porque uno de los socios de la empresa tiene más empresas por su cuenta. Entonces, en sus otras empresas el güey no anda tan bien, digamos. Entonces, me afectó ese socio en mi empresa que sus empresas no estén bien para que me den mi padrón sectorial. Entonces, lo que yo hice es lo saqué del acta ahorita y metí a otro socio para que ya pueda tener yo mi sectorial. Nada más que como ocupo sacar la nueva e-firman, no hay citas en el Sasa, bla, 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 pues se me trabó un poquito el sectorial en una de mis empresas. Pero cualquiera, si tienes bien todo, tienes tu sectorial y ya. Algunos productos, dependiendo la fracción arancelaria, te dicen, ah, son chamarras. El chamarra mínimo debe costar cinco dólares. No, pues yo la traigo en dos. No, mínimo cinco. Si no traes el cinco, o sube la cinco, que no se me hace correcto, o da una cuenta aduanera para compensar los otros tres dólares, como quien dice. Ahí es donde tú dices, es que porque hay unos que pagan los textiles. A lo mejor los guantes, déjame cuál es la fracción de los guantes. A lo mejor los guantes no tienen precio estimado, porque como no es un producto muy... Muy común, ¿no? Muy taquillero, digamos, o sea, muy... no sé cómo decirle, la verdad. O sea, es como que muy específico, ¿no? O sea, digamos, no competitivo en el sentido de que la gente dijo como que, ah, la gente que está en portanto guantes nos está afectando. Como que no es como la tela, que la tela dice, no, es que aquí hicimos tela. Como que los guantes dijo, no, no hay pedo, no pasa nada. O sea, pero posiblemente él esté arriba del precio también, si el precio... Te voy a decir ahora cuál es el precio estimado de esos guantes. Pues es que mira, dice 62.16.0001, guantes, mitones o manoplas. El par está a 25 centavos. Yo te dije un dólar, si lo traes un dólar, o sea, está arriba, nadie lo molesta. Está arriba, nadie va a decir nada. Tenía que traerlo más abajo. ¡Gracias!